Bienvenidos una vez más con tus amigos Diana Martínez y Mariano Mazariegos. Qué interesante ir aprendiendo junto a ustedes que un poco más sobre el Club de Conquistadores. Hemos descubierto que estamos en más de 150 países, hemos hablado un poco de los ideales. También hablamos un poco sobre qué es el himno de los conquistadores y que podemos cantar en muchos idiomas y vamos a estar cantando lo mismo. Claro que sí. También hemos descubierto lo interesante que es ir y acampar en la naturaleza. Pero Jiménez, ¿será que el Club de Conquistadores solo se trata de ir a la naturaleza? No. Acampar solo es una parte de muchas que nos enseñan al club. Por ejemplo, ya habíamos estado hablando sobre lo que eran las clases progresivas. Y las clases progresivas, ahí van dos partes de lo que es el Club de Conquistadores. Y por supuesto también el club nos fomenta a tener bien segmentada nuestra fe. Claro que sí. Y creo que el Club de Conquistadores no solo se enfoca en acampar. Al acampar tú generas liderazgo, generas aptitudes para sobrevivir en la naturaleza, pero también tú en el Club de Conquistadores puedes desarrollar cualidades como ayuda al prójimo, como estar siempre dispuesto a ofrecer una mano a quien lo necesita, tener una canción en el corazón y siempre tratar de compartir el mensaje del advenimiento que es que Jesús viene pronto. Mariano, y creo que ya lo dijiste, pero en tu experiencia, ¿cómo tú has sido activo en el club? El Club de Conquistadores siempre me atrae porque ahí están mis amigos, porque ahí es donde genera una de las mejores anécdotas. Y creo que el Club de Conquistadores me permite ser activo, ¿por qué? Porque independientemente de qué es lo que me gusta a mí, siempre hay un espacio. Puedo ir a jornadas médicas, puedo aprender acerca de liderazgo, puedo aprender acerca de lo que tú quieras, pero el Club de Conquistadores siempre va a tener un espacio para ti. Así que, si quieres seguir aprendiendo más acerca del Club de Conquistadores, no te pierdas de estos espacios tan geniales y muy poco a poco iremos descubriendo cosas interesantes del club junto a cada uno de ustedes.